La Cámara está más comprometida que nunca con los empresarios, porque es una organización de clase mundial. Gestionamos el Modelo Nacional de Excelencia e Innovación, con el cual fuimos premiados en 2019 por la Corporación Calidad. 97% de las actividades del Plan Anual Institucional se gestionaron. Tres nuevas marcas registradas por la Superintendencia de Industria y Comercio, Aula Empresarial, HAPI y Oriente MAP. 11 postulaciones a convocatorias y cuatro de ellas obtenidas beneficiaron a 29 empresas de los sectores, turismo, industrias creativas y culturales, aguacate haz y servicios. Tres familias de guardabosques de San Luis se beneficiaron bajo la figura de servicios ambientales gracias a la alianza con más bosques. 50 jóvenes de San Vicente Ferrer y El Peñol recibieron la mentoría de Mentors. Oriente Comercial se transformó a la virtualidad. Se obtuvo la renovación del certificado de la ISO 27001 SGSI. Diseño e implementación de 23 protocolos de bioseguridad para la apertura de las sedes de la organización. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Credencial de confianza.